... Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Miren ustedes, hace ya años, todavía funcionaba la vieja estación de ferrocarril en Almería, la que hoy está en periodo de rehabilitación, no sé en qué punto de rehabilitación, ni cuándo será entregada, ni qué uso tendrá, pero en fin, esa es otra historia. Pero fue en la antigua estación de ferrocarril que llegó un señor, su secretario de Estado del gobierno de Zapatero, a presentar un sello de correos. Era un sello conmemorativo de la estación de ferrocarril, esa estación tan maravillosa que tenemos. Bueno, pues ya a última hora, y como nadie le preguntaba, y antes de que se le pasara, dijo, ah, por cierto, tengo que decir a todos ustedes que el AVE llegará a Almería, lo hará soterrado en su totalidad y lo va a asumir al 100% el Ministerio de Fomento. Y todos, ojipláticos, dijimos, ¿cómo es posible que una noticia de tal envergadura la deje para postre de un sello de correos? Bueno, este señor se llama Jesús Miranda Ita, ahora está en la ONU, en Nueva York, y este señor evidentemente mintió. Claro, era periodo preelectoral, no había empezado todavía la campaña de las elecciones generales, pero algo había que decir en Almería. Luego, perdió Zapatero las elecciones más adelante, llegó Mariano Rajoy, del que dicen que no ha hecho nada por el AVE en Almería, pero sí hizo una cosa muy importante, y es que los túneles que estaban en medio de la nada que hizo Zapatero, que mandó a hacer Zapatero, no los pagó. Y por lo menos Rajoy los pagó. Y ahora viene Adriana Lastra y dice lo siguiente. Vamos a escucharla. A eso contesto yo, vais a tener tren, vais a tener AVE. Oye, 1.600 millones de euros, en siete años de gobierno del Partido Popular, ni una inversión para el AVE de Almería. Oye, desde la moción de censura, no solamente están los recursos, ya están los proyectos, ya están las obras, y dentro de muy poco ya llegará el AVE de Almería. Oye, acabo de hablar con José Luis Saba, lo sé, para entrar aquí, me lo ha asegurado. Hombre, que te lo diga Ábalos, después del episodio del aeropuerto de Barajas, la verdad es que no hay garantía de nada. En fin, puede ser una de las múltiples versiones que hay sobre el AVE en Almería, como las múltiples versiones del ministro Ábalos. Miente Adrián Alastra, es falso todo lo que dice, porque ni 1.600 ni 1.700 millones de euros. No se puede invertir nada, porque estamos con los presupuestos prorrogados de Montoro, del gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, al haber presupuestos prorrogados, no hay presupuesto nuevo que haya incluido inversiones. Y las inversiones no se pueden hacer, salvo las que previó en su día el gobierno de Mariano Rajoy para las diferentes aportaciones anuales, hasta el año 2023, que es cuando previó el gobierno de Rajoy que iban a concluir las obras y el AVE ya habría llegado a Almería. Por lo tanto, es mentira lo que dijo Adrián Alastra. Ni 1.600 ni 1.700 millones de euros, ni cero. No puede abrir el capítulo de inversiones un gobierno que no ha aprobado presupuestos y que se rige por los presupuestos prorrogados del gobierno anterior. En fin, vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Y aquí tenemos a nuestro amigo de Vox. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrés Felipe. Bien. Antonio Jesús Hidalgo. Escuchando a Adriana. Hoy habéis cubierto de gloria con Rocío de Mere. Hablaremos de ello también. Está bien todos los medios. Eso es buena señal. Que hablen de vosotros, aunque sea para malo. Bueno, parece ser que cualquier tipo de declaración o actuación que se haga por parte de Vox se lleva al extremo, se saca de contexto. Las declaraciones de Rocío se han cortado, se han manipulado. Ella simplemente hace mención a una escritora y filósofa francesa, Simone de Beauvoir. Y cortando su alocución... Ya hace ya algunos años. Me parece que nació en 1908 o por ahí. Bueno, reconozco que desconozco la biografía de esta escritora. Con todo mi respeto, parece ser que ella o argumentaba en su lucha o en su defensa del feminismo que las mujeres no nacían mujeres, sino que se iban haciendo dependiendo de la orientación y de cómo se... Luego escucharemos precisamente ese fragmento de la intervención que ha dado tanto que sigue en el Congreso de los Diputados. Y aquí tenemos Radio Almería. Correcto. Buenas noches. Hernán Debrú. ¿Qué tal? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, a pesar del gobierno. ¿Sí? ¿Qué le pasa al gobierno, hijo? Pues nada, que no para de hacer disparates y de hacer el tonto. Y al final nos vamos a meter en otro follón como el que tuvimos al final de la era zapatero. Y entonces la vamos a pagar todas juntas. Aprovecho mi primera interlocución para dar la enhorabuena a Rocío Demer por sus palabras y, bueno, pues para censurar a aquellos que han cogido un trocito de sus palabras en un ejercicio de barro periodístico para intentar engañar a la gente. El que quiera saber, sabrá. Y el que quiera saber, sabrá lo que ha dicho Rocío Demer. Y efectivamente Rocío Demer se estaba refiriendo a unas palabras de la ministra de Igualdad que a su vez se había referido a Simón de Boguá. Pero aquí vale todo. En todo caso, Rocío Demer está haciendo un magnífico trabajo por defender la igualdad. Igualdad que hoy en día en este país está atacada, puesto que los hombres, yo no me canso de repetirlo, no tenemos los mismos derechos que las mujeres en cuestiones como custodia de los hijos o defensa ante denuncias falsas por violencia de género. Le agradezco a Rocío su aportación. Muy bien. Y Pedro de la Torre, muy buenas. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Pues genial. Ahora está Virgen. Ahora está Virgen. Sí, sí, yo ya soy un ilustre miembro de la sociedad civil, a saca. Se ha acabado ya el tema político. Se ha acabado ya la militancia política. Y bueno, me he quedado en la gloria, la verdad. Sí, porque además viste un portazo importante en la despedida de Ciudadanos. Sí, bueno, ya tuvimos asamblea el jueves coincidiendo con el acto de Juan Marín y básicamente se votó incluso en contra de que Ciudadanos deba ocupar el centro y pactar izquierda y derecha, cosa que ya es casqueano. O sea que si ya se vota en contra de eso, pues bueno. Entonces, vamos a ver, que yo me entere. Que votaron en la asamblea. Sí, sí, de hecho en la asamblea y además diputado provincial Rafael Burgos votó en contra de que se introdujera una enmienda en la ponencia de estrategia que dijera textualmente que Ciudadanos debía ocupar el centro y pactar a la izquierda y derecha. Y votó en contra, claro. Yo me quedé alucinado. Se ventilaron la asamblea en diez minutos, no hubo ni debate. O sea, desde el principio votor que está en contra de todo y vámonos que llego tarde al acto de Juan Marín. Y ya está. Y si ese no es el criterio, ¿cuál es el criterio? Ah, pues no lo sé, pero vamos, no me queda averiguarlo. O sea, ya he visto eso y ya salí espantado. Pero en la asamblea no se dijo, oye, mira, que no queremos ser del centro y pactar a la izquierda y derecha, que queremos esto u otro. Nada, es lo que diga la líder absoluta desde Madrid, Siguana y ya está. Ese es el debate que hay en Ciudadanos. Ya vi aquello y dije, señores, aquí se quedan ustedes, yo me vuelvo a mi casa. No, qué barbaridad. Bueno. Así están las cosas. Eso es lo que hay. Está el recorrido. La política en toda su gloria. ¿Cuánto tiempo has estado en Ciudadanos? Menos de un año, pero vamos, que es que en nueve meses me parece que es lo que he estado. Dos reuniones de la asamblea, vamos, dos asambleas de agrupación, ninguna provincia. Y debate interno nulo. Oye, y una curiosidad, ¿cuántos estabais en la asamblea? Pues contando con la gente que vino con Rafael Burgos y demás, que vinieron cinco, estábamos con otros tres por otro lado. Y creo que es la que más había de la capital. En otras hubo un militante, me han contado. O sea, ocho personas. Sí, sí, ocho personas. Estabais tres. Lo que pasa es que vinieron del acto de Juan Marín cinco. Sí, porque claro, digo, oye, que hay tres. Venieron por lo menos cuatro para votar en contra y cerramos aquí la tarde. ¿Cómo se puede hacer una asamblea contra él? O sea, que, en fin, que, vamos, que va la cosa sobrada de militantes. Bueno, y van, 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 pero bastante sobrados. Bueno, aquí no hace falta. De hecho, incluso me llegaron a comentar después del acto que, hombre, que si no me gustaban los estatutos y demás, porque eran muy libres de irme. Digo, no, no te preocupes, yo me voy. O sea, quedaron así, ostras. O sea, a los cinco minutos estaba ya, estaba ya, ya me había metido en internet con el móvil y me había dado de baja a través de la web del partido. O sea, que digo, ni dos palabras más. Yo acepto la invitación. Bueno, oye, cambiando de tema, aunque sin perjuicio de que volvamos a eso, a la evolución de los partidos emergentes. ¿Os acordáis de aquello de Jesús Miranda? De lo que se ha empezado diciendo el programa, ¿no? Bueno, hace años ya. Hace años de que yo reclado. De hecho, a Jesús Miranda le han dado premios. Hombre, no ha sido oscarizado por la Cámara de Comercio de Almería. Entre otros, entre otros. Que, por cierto, es curioso porque había aquí una información, porque estaba mirando a ver cuál era el cargo de Jesús Miranda, que no me acordaba si era secretario de Estado o era subsecretario, ¿no? Que lo he dicho al principio. Pero dice aquí una información que publicaba Diario de Almería, punto es. Jesús Miranda Ita, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, es uno de los almerienses de más proyección en gestión y dirección pública, con 35 años de experiencia, entre los que destaca su etapa al frente de la subsecretaría de Fomento, en la que fue uno de los cargos públicos que más contribuyó, ojo al dato, cargos públicos que más contribuyó al desbloqueo del AVE a Murcia. Punto y aparte. Tiene una dilatada historia como inspector, tal, tal, tal. Del AVE a Murcia. No desde Murcia. En Murcia se ha acabado la línea. Esto lo publica un medio de comunicación de Almería, en su día. Bueno, y claro, me extraña, porque digo, el AVE a Murcia, digo, sí, impulsaría el AVE a Murcia, porque lo que era el AVE de Murcia-Almería es otra cosa, que eran los dos túneles que hizo Zapatero, que los dejó ahí, sin pagar, por cierto, y después tuvo que venir Rajoy a pagarlos. En el tema de los currículum tú ya sabes lo que pasa, por si uno tira de currículum de donde salga, bueno, pues pone que impulsó el AVE a Murcia, pues bueno, pues así sale. Da igual que estemos en un periódico o en un ámbito como el almeriense. Entonces, entre otras cosas, seguramente esa es la biografía del currículum, porque poco más se puede poner desde el punto de vista de Almería. Pero vamos, que yo de verdad, fíjate que, claro, hay temas que son recurrentes, y este es un tema que, bueno, llevamos décadas hablando de este tema. Es decir, que levante la mano quien se pueda sentir orgulloso de lo que ha hecho porque el AVE algún día termine viniendo a Almería. Es decir, que levante la mano quien diga, bueno, yo voy a poner en mi currículum que con respecto a la AVE a Almería yo hice esto. Y mira que han pasado secretarios, subsecretarios, primos de los subsecretarios, ministros, directores generales. ¿Quién puede sentirse orgulloso de lo que ha hecho por el AVE a Almería? Bueno, pues parece que Adriana Lastra. Se siente muy orgulloso. Es sorprendente, yo lo digo como asesor de un grupo político. Es decir, que intenta guardar o medir o planificar la forma en todo tipo de actos y suele salir regular o mal incluso. Es decir, que Adriana Lastra salga con estas manifestaciones que se ven de todo improvisada, en la que incluso ya misma se pregunta, ¿tengo que contestar yo? Y da como, para darle cierta verisimilitud a lo que está diciendo o cierta creencia que habla con Ávalo, cuando sabemos la situación que ahora mismo tiene Ávalo con respecto a la opinión pública. Es decir, me parece lamentable, me parece lamentable la imagen y la situación. Pero te sorprende. Te sorprende Adriana Lastra. Viniendo del PSOE en general no me sorprende, no me sorprende, la verdad. Pero del PSOE en general, yo sinceramente, a mí me parece que en el PSOE hay gente muy, muy válida. Pero a veces da la impresión de que el PSOE se empeña en guardar a esos que son muy válidos en un cajón y sacar a la palestra a los tíos más inútiles que tiene en el partido. O sea, Adriana Lastra es técnicamente un cero a la izquierda. Adriana Lastra no es que no pueda poner en su currículum que ha hecho nada por Almería ni por el AVE de Almería, es que no puede poner nada en su currículum. Es que Adriana Lastra no tiene nada que contar. Aparte, vamos a recordar esas declaraciones de Adriana Lastra sobre Ábalos que independientemente de que se fundamente en lo que le ha dicho Ábalos como argumento, artículo de fe ya hay que ponerlo en cuestión, ¿no? Por los temas de... Pero claro que decir que se van a invertir 1.700 millones de euros ¿Esto de dónde lo saca? ¿Se ha perdido alguna maleta de las 40 que había en Barajas? ¿Y con eso vamos a pagar el AVE Almería? ¿Cuál es el tema aquí que hay? Vamos a escuchar lo que decía exactamente y además, ojo, Antonio Jesús, de improvisar nada, ¿eh? Eso estaba todo preparado. Además, había consultado con Ábalos, te van a preguntar a la olla Adriana, que te van a preguntar por el tema del AVE, o hay que hacer alguna declaración. Yo no sé si había periodistas ahí en ese momento y si se respondía a alguna pregunta de algún medio de comunicación. Define periodista. Bueno, ¿algún medio de comunicación? Parece que sí responde porque dice, tengo que responder yo. Contexto yo, contesto yo. Yo ya no sé, a lo mejor era algún militante, porque eso era una presentación de un libro. Yo mandé un correo electrónico a respuesta de la convocatoria para ese acto, preguntando si Adriana Lastra iba a atender a los medios de comunicación. Porque yo tengo muchas cosas que hacer y para ir a ver la cara de Adriana Lastra, ¿y qué te dijeron? Que no estaba previsto. Ah, bueno, pues vamos a escuchar, como digo, ese argumento de Adriana Lastra, fundamentado, sustentado en la verdad, con mayúsculas, que le transmitió el ministro Ábalos. ¿A eso contesto yo? ¿A eso contesto yo? Vais a tener tren, vais a tener AVE. Oye, 1.600 millones de euros, ¿eh? En siete años de gobierno del Partido Popular, ni una inversión para la AVE de Almería. Oye, desde la moción de censura, no solamente están los recursos, ya están los proyectos, ya están las obras, y dentro de muy poco ya llegará el AVE de Almería. Oye, acabo de hablar con José Luis Ábalos, ¿eh? Para entrar aquí, me lo has asegurado. El tema es que ya te digo que en la mesa, justo al lado de ella, hay un secretario de Estado también, sentado, y ahí, pues en fin, un tono de cachondeo que dice, oye, es que ahora Almería, fíjate las inversiones que se están haciendo en Almería, que es que ahora Almería no tiene ni talgo. Si es que llevamos ya cuánto, llevamos con el tema este del soterramiento del paso a nivel, ¿cuánto llevamos ya? ¿Año, año y medio? Que no llega aquí ya ni siquiera el tren a la AVE. Bueno, algo sí, yo fui hace poco. Bueno, a Huercas de Almería, pero a la capital no. Ah, bueno, ya. O sea, la capital no tiene tren ahora mismo. No, ninguno. Entonces está la cosa como para mucho chiste. Hay que tener poca vergüenza para venir a una provincia de Monería a reírse de esto. Pero, ¿por qué miente de esa manera? Es que la argumentación se desmonta de todo. Pero vamos a ver, si no ha podido invertir nada, el gobierno de la moción de censura no ha invertido nada, porque no puede, porque no tiene presupuestos. La premisa inicial es que en los últimos siete años no había inversiones para Almería. Falso. En los últimos siete años no había inversiones para Almería. La segunda es que ellos prevén 1.600 millones de euros. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están? Es decir, y la tercera es, hablando de plazo, en 2023 es imposible de lo imposible que tengamos a ver a Almería. Y se descapa una que es la cuarta, que como prueba del 9, de la veracidad de ese disparate que ha dicho, es que me lo ha dicho Ábalos. O sea, ¿en serio? Ábalos es la prueba del 9. O sea, el tío de las nueve versiones de lo que pasó en Barajas es la prueba de la veracidad de lo que está diciendo. Es que es alucinante. La señora es alucinante. Esto me ha sido revelado por Ábalos. Es que ya hay que darle carácter más o menos bíblico. Una revelación. Una revelación divina. Exactamente. El tema es el tono de jocosidad con respecto al tema. Es decir, la falta de seriedad. Ya Almería no está para bromas ni para promesas. Un poco en la línea de cómo están ya los agricultores. Las promesas muy bien, pero ya queremos realidad. Esto es lo mismo. Peor es un poco más chavacano y tal. Y más, oye, 1.700 millones y tal. Esto es lo mismo de Jesús Mirandaíta. La misma historia. Y mira que hace años de aquello, ¿eh? Que todavía funcionaba la extracción de ferrocarril. Bueno, pues Jesús Mirandaíta vino a Almería. Era pre-campaña electoral. Y dijo, después de presentar un sello de correos. Ojo, ¿eh? Fíjate la trascendencia, la importancia del argumento. Y dejó como una cosa, como una coletilla, como un anexo. Que ya viene la vaquí, ¿eh? Por cierto. Que el AVI lo vais a tener en Almería totalmente soterrado. Y al 100% va a ser sufragado por el Ministerio de Interior. Aquí ninguna administración, ni el ayuntamiento, ni nadie tiene que poner un duro. Esto lo va a poner el ayuntamiento, el gobierno central, el gobierno de Zapatero. Bueno, pues todo falso también. Mentira. Pero es que lo de Adrián Alastra es peor. Porque a sabiendas de que es mentira, está demostrando que no tiene conocimiento de cómo funcionan las administraciones públicas. Y nada menos que un ministerio. Un ministerio no puede tener el Ministerio de Fomento, inversiones, ya que está con un presupuesto prorrogado. Entonces, y esta es la portavozado. ¿No? Sí, sí. Bueno, en fin. A mí me asombra que os asombre. Me asombra que os asombre todo esto, insisto, de una persona absoluta. De una cultura y una preparación. Eso es otra cosa. Ínfima. Esta señora no sabe nada de nada. No de presupuesto ni de funcionamiento del Estado. No sabe nada de nada. Pregúntale lo que quieras. Víctor. Una cosa es que tenga la titulación o la formación académica que sea. Pero si da igual, si no tiene cultura popular, no tiene nada. Nada. Que se ha formado, eso sí, para saber cómo funciona la administración. Es esto. El carnet en la boca, toda su vida permanentemente. Y así ha llegado a un Estado con el carnet. No tiene otra cosa. Otra de las perlas de Adrián Alastra es precisamente la dedicatoria que hizo a los gobernantes de la Junta de Andalucía actual. Porque si no hubo barbarie con la anterior gestión de casi 40 años de la Junta del PSOE de Sevilla, pues ahora miren cómo califica a los actuales gobernantes de la Junta desde que gobierna el Partido Popular con la participación de Ciudadanos y el apoyo de Vox. También haremos unos presupuestos generales del Estado que sea lo que necesite, por ejemplo, esta tierra. Que sean buenos para toda España, pero que sean buenos para Andalucía, que sean buenos para Almería. Porque donde lo que no está haciendo Moreno Bonilla, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo va a hacer el Partido Socialista Abril Español, que nos va a abandonar en las manos de estos bárbaros que tenéis al frente de la Junta de Andalucía. Podéis estar tranquilos, porque no lo vamos a hacer. No hace falta nada de eso, Antonio. No hace falta. Solo hace falta que devuelva el IVA y los ochocientos y pico millones de la corrupción de los senes. Con que defienda eso nos libra de los bárbaros, de los salanos, de los visigodos... Y de los huevos. Y de los huevos. De todo el mundo. Si es que esto aparte es un ataque... Es una risa. Aparte a la inteligencia humana, a la honestidad personal. Es decir, no me extraña que ellos huyan de ruedas de prensa y de preguntas periodistas. Es decir, simplemente todos sabemos que el presupuesto de la Junta de Andalucía este año en proceso contencioso contra el gobierno para ver si tienen a bien. Oye, soltar el dinero que deben. Porque si se va a meter en el rumbo hasta el de Castilla-La Mancha y hasta el de Extremadura. Todas las autonomías menos... Bueno, no, Cataluña también. Si al final se meten todas. O sea, esta señora que en Almería es una bárbara, porque claro, ella también es bárbara en Almería. Bárbaro es todo aquel que viene de fuera de. Y entonces pues esta señora viene de Madrid, ¿no? No lo sé. Esa esturiana. No, de primera de Asturias es más bárbara todavía. De la tribu Asturias. Es una insufada en toda regla en el PSOE de Asturias. Que se pegó al sol que más calienta en su día y hasta ahí ha llegado la muchacha. El bárbaro es el extranjero. Yo no sé. Lo que pasa es que lo dice en la sección, en la segunda o tercera sección que la RAE le otorga, que es la barbarie. Que es en definitiva, pues... La más peyorativa, ¿no? La más peyorativa que hay, sí. El concepto, porque lo expresa así, ¿no? Y quiere decir... Y lo que no ha tenido tiempo en 40 años casi el Partido Socialista, ahora lo va a hacer el gobierno socialista después de haber comprobado la barbarie que hay en un año del gobierno de Juanma Moreno. En fin. Bueno, Antonio, yo un solo apunte que además no es solo ya para el Partido Socialista. Aquí tenemos a Antonio que está en un partido, tú acabas de salir de otro partido. Si los partidos no fueran un nido de sobadores de lomo que están ahí para ver si le hacen la pelota más que el vecino de al lado al líder para poder escalar, con declaraciones e intervenciones como esta señora, lo que hubiera pasado el otro día en la sede del Partido Socialista hubiera sido un abucheo, porque esta señora ha venido a reírse de los almerienses. Y los que estaban allí eran socialistas y almerienses. Pero como allí no había nada más que gente buscando un lomo queso bar para progresar en el partido, pues encima le rieron la graza. Jiji, qué graciosa eres, Adriana. Eres muy graciosa. Bueno, lo mismo se paró el reloj de Sánchez Teruel, aquel que tenía de tantos días sin ave en Almería. El famoso. Y bueno, ¿y qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos ahora con el asunto de Rocío de Mer, que es diputada por Almería, de la formación Vox, y que ha intervenido en el Congreso de los Diputados. Creo que el motivo, porque claro, muchas veces dice, bueno, y esto a santo de que viene. Creo que el motivo era una exposición sobre la problemática que hay en España en la tasa de reposición de natalidad. Porque parece ser que los nativos se mueren más que los que nacen. Entonces hay que equilibrar esa tasa de reposición poblacional. Pues de alguna manera hay que fomentar nuevos nacimientos. Bien, pues no sé por dónde fue la cosa que pasó lo que vamos a ver a continuación. Adelante. Queremos denunciar este monopolio de la izquierda. Esta izquierda que nos dice qué tiene que pensar y ser una mujer para ser mujer. Porque las madres de Vox, las militantes de Vox, las profesionales de Vox, las votantes de Vox, no somos ni machistas ni feministas, somos mujeres. Y ustedes, sin embargo, ustedes, las feministas, no son mujeres. Y no lo digo yo. Y no lo digo yo. Lo dice su propia ministra de Igualdad citando a Simón de Boboag. Porque ustedes tienen que llegar a ser mujeres. Lo que no sabemos es cómo quieren ustedes llegar a ser mujeres. Si tienen que hacer un cursillo con Beatriz Jimeno o si tienen que quitarse la camiseta y pintarse alguna cosa en el pecho. Nosotras no somos feministas. Somos mujeres. Y las mujeres de Vox son mujeres libres. Son mujeres valientes. Y son mujeres con mayúsculas. Bueno, eso de que las mujeres de Vox son libres y valientes, que se lo pregunten a Luz Belinda. Que parece que estaba un poco resentida con su partido. Me parece a mí que algo hubo, ¿no? Bueno, sí, Luz Belinda tuvo alguna que otra confrontación con el partido. Pero eso no... Es decir, como partido, como grupo de personas que componemos este partido, habrá gente que esté más contenta o menos con la forma de actuar o de trabajar. Pero sí es verdad que las declaraciones de Rocío son claras y contundentes. Es decir, parece mentira que a este partido se le ataque o se le criminalice por defender la igualdad. La igualdad real, en todos los aspectos. Si el problema está en la forma empleada, al decir que las mujeres de Vox no son ni feministas ni machistas. Son mujeres. Está claro, todo el mundo aplaude. Y bueno, las mujeres, lógicamente, de su clapa. Sí, de la bancada. El problema es que no podemos seguir con esto del marchamo, con la etiqueta, con la ideología. Habrá mujeres que hayan votado a Vox que lo mismo son feministas y ni siquiera lo saben. Ya, pero es que... Y mujeres que no son ni una cosa ni la otra y también hayan votado a Vox. ¿Por qué hay que etiquetar y por qué hay que organizar este follón a santo de qué? Porque la izquierda de este país, en ese sentido, Teresa Rodríguez se segrega de Podemos por diferencia obvia y tangible con su líder, con Pablo Iglesias. Y no pasa nada. Son simplemente... Salen abrazados y simplemente pues había una decisión aquí en Andalucía y ya está. Y aquí parece que a la más mínima pues somos homófobos, somos machistas, defendemos la igualdad. Esa es la hipocresía y la demagogia en la que está inmersa este país respecto a la izquierda. Ya está. Yo creo que habría que actuar con más normalidad, naturalidad y obviando. O sea, es que como haciendo oídos sordos a esta gente que lógicamente pues está diciendo disparates, pero es que claro... Pero es un discurso que le es rentable políticamente hablando. No sé qué rentabilidad tiene ese tipo de discurso. Pues sí, porque al final estamos viendo mujeres que vienen aquí como Adrián Alastra a hacer auténtico ridículo en Almería y sin embargo con discursos como esos pues sacan rentabilidad, sacan votos. ¿Tú crees que Adrián Alastra con lo que ha dicho va a sacar votos? Con eso no, pero probablemente si le saca el tema de igualdad, violencia de género u otro, probablemente recurra a la demagogia, a la hipocresía en la que está inmersa el Partido Socialista, o al ataque a Vox, ya nos ha tachado de bárbaro, y eso le rentabiliza. A la gente le da igual que el Cañere esté o no. El tema que es lo que está viendo la gente con los debates parlamentarios que está viendo, que es que con la que está cayendo en la agricultura, con la que está cayendo en el sector tecnológico, con la que está por caer la economía en general, y el debate es este. Entonces cualquiera que lo ve, o sea, ya cualquier mujer del campo ahora mismo que haya visto esto, está diciendo que... Pero con una cosa más. Pero que le eches esto. Pero otra cosa más, es que el partido Vox en la provincia de Almería, de donde ha recibido mayor apoyo es del sector agrícola. Y ayer cuando se estaban produciendo los hechos de la autovía, cortando la autovía, los agricultores en la calle, quemando cajas de campo, etcétera, etcétera, y tirando el producto, y enfrentándose a las fuerzas de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. En esa confrontación y en ese conflicto, la representante de Almería, del partido más votado por los agricultores, vaya a hablar de Simón de Buar. Le ha faltado también mencionar a quién, yo que sé. Bueno, probablemente el Congreso sigue un orden del día, probablemente el tema que se está tratando... Ya, ya, pero la coincidencia, digo, la coincidencia. El campo con problemas, la gente manifestándose en Almería... Pues eso le ha servido a la izquierda para, como bien dice Pedro, para tergiversar el discurso, para manipularlo y para huir de las necesidades reales. Como no se están aportando soluciones desde la política, pues bueno, se habla un poco del sexo de las ranas. Pero en general, pues bueno, vamos a hablar de los discursos... Bueno, pues los discursos no, pero cuando Martín Cierro decía llegar, llegaremos, lo que pasa es que no sé a dónde. Pero sí, pongámonos en marcha, compañeros. Llegar, llegaremos, pero no sabemos dónde. Yo creo que ahora mismo en la política estamos viviendo un momento nuevo con componentes que hasta ahora nos eran desconocidos y que no habíamos vivido nunca. O sea, eso sí, sí que habían pasado en algún momento, porque ahora mismo hay componentes del debate político muy de los años 30 del siglo XX. Mucho, hay muchísima coincidencia. Una coincidencia aplastante. A mí, yo estoy indignado con lo que ha sucedido con Rocío de Mer. Yo hoy he leído un artículo en el radio, en la mañana, que estaba Antonio Felipe allí, reflejando esto que pasó con Rocío de Mer, que es de verdad para salir corriendo. Rocío de Mer la lía en el Congreso. Las feministas no son mujeres. ¿Verdaderamente un periodista puede colegir de lo que acabamos de escuchar que Rocío de Mer piense que las feministas no son mujeres? O sea, lo puede desacotar como frase textual. Sí, por eso. Pero insisto que el periodismo para mí es otra cosa. Ya, pero tú puedes desacotar perfectamente. Y así se ha hecho. Y es periodismo. Y así se ha hecho. No, no, para mí eso es mentir. Hombre. Porque Rocío de Mer ha dicho, se ha referido a las declaraciones de otra política, en este caso, ministra de Igualdad, que a su vez ésta citaba a una filósofa pensadora de comienzos del siglo XX. Y esta información lo que ha hecho es poner en boca esa referencia de un tercero en boca de Rocío de Mer. Mira, eso es engañar. Es que es una vergüenza. Y como con esto, con todo en Vox. Es decir, Vox... Y en esto le tengo que dar la razón a... Oye, pues ponlo en el estrado de otra manera. Estoy en contra de lo que dijo Simón de Bouguá. Tendrá que ser mucho más inteligente Rocío de Mer y los portavoces de Vox para que no les pase esto. Pero mientras les pase, para mí, periodísticamente, me parece una vergüenza. Una vergüenza. Ya tuvo otro episodio horrible también en el Parlamento de Andalucía. Luz Belinda, hablando de las pateras y de los inmigrantes ilegales y tal, dijo algo que solamente era cuestión de forma. Era la cuestión de forma lo que la perdía. Porque en el fondo llevaba razón. Y se está demostrando cada día más que llevaba razón en el fondo. Pero la forma de expresarlo fue un disparate. Pero de todas maneras, más allá, perdón, Antonio, de las formas, yo soy un convencido de que yo particularmente y mucha gente le agradecemos a Vox que estos temas hayan empezado a estar en el debate político. Porque antes todo el espectro político que había eran absolutamente incapaces de que se hablase de la discriminación hacia el hombre, de que se hablase de la conveniencia de montar un modelo que regule la inmigración, yo por lo menos no digo que no tengan que venir inmigrantes, pero que haya una regulación. Eran temas tabúes por lo políticamente correcto y por los constantes, complejos, de la derecha hacia la izquierda. Fíjate si son tabú que un gobierno tan raro de un país tan raro como la Gran Bretaña acaba de aprobar unas medidas que son muy parecidas a las que pretende implantar Vox. Que es que la gente entre regularmente, con regulación establecida, que sepan hablar el idioma, el inglés, y que tengan cualificación profesional y que tengan un contrato en la mano, un contrato de trabajo. O sea, fíjate que país tan raro, tan, yo qué sé, podremos ir a la reta ahí, la homófobo, homófobo, fascista, etcétera, etcétera, como es la Gran Bretaña. Por lo que yo conozco, hay mucha gente que ha encontrado en Vox, y esto es parte de lo que explica sus cifras, ha encontrado en Vox el cobijo a situaciones como, vuelvo a repetirlo y me da igual ser pesado porque yo no me voy a callar en este sentido, pues me he divorciado de mi pareja y por un motivo que nadie me sabe explicar. Mis hijos, la custodia las tiene mi pareja por el mero hecho de que yo soy hombre o he recibido una denuncia de violencia de género y me ha tocado, o yo, o mi vecino, o mi primo, le ha tocado dormir tres noches en el calabozo y nadie ha conseguido probar que yo sea culpable de eso, pero mis tres noches en el calabozo me las he comido. Eso pasa en España y todos los partidos políticos han estado callados desde la Ley Integral de Violencia de Género de Zapatero. Y ahora ha llegado Vox y ha empezado a hablar de eso. Yo se lo agradezco. Yo que soy un ferviente creyente en la igualdad de verdad, yo se lo agradezco. Muy bien. Bueno, pues... El problema que tiene Vox es que tocamos lo que no es políticamente correcto tocar. Entonces, precisamente por eso lo que tú decías, Antrofilipe, lleva razón, pues nos llevamos cierta hostia hablando claro. Es decir, yo puedo poner un ejemplo bien sencillo el tema del PIN parental que hoy he leído que la ministra Cela ha llevado al Tribunal de Justicia de la Comunidad de Murcia la aplicación del PIN parental en Murcia. Es decir, tan sencillo, los razonamientos son muy sencillos. Decía esta ministra que los niños o los hijos no pertenecen a los padres. Mire este, artículo 155 siguiente del Código Civil. La patria potestad el conjunto de derechos, atribuciones y deberes que tienen los padres sobre los hijos no emancipados. Artículo 27.3 de la Constitución Española. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Continuamos. Esto es con respecto al ámbito normativo. Distribución competencial entre Estado y Consejería. Distribución de asignaturas. Vox nunca está midiendo en la asignatura, digamos, docente. Si no, estamos hablando de las extraescolares. Sí. Extraescolares. Acuerdo de la Comunidad de Murcia. Se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a la familia educar a su hijo en libertad sin imposiciones de ningún tipo mediante el establecimiento de una autorización expresa a las familias para la participación de su hijo en actividades complementarias establecidas a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura en base a los preceptos consagrados de la Constitución. A mí que me diga dónde estamos apartándonos aquí de la legalidad. Es que la izquierda en este país huye del derecho a elegir. Le pone un ejemplo muy cercano. Un ejemplo muy cercano. Vicar. Dos programas. Valores de la convivencia democrática. La foto. Antonio Bonilla y en gran parte impartidos por él. Es decir, yo como padre de alumno vicario cuanto menos tengo derecho a elegir si mi hijo quiere impartir o quieren recibir las clases de este señor o no. Porque todo es conocido las clases o los valores democráticos que pueden impartir. ¿Adoptrinamiento se llama eso? Si es que hay que llamarlo por su nombre. Pero ojo que el adoctrinamiento no está precisamente en la faceta extraescolar o extracurricular o no. Está en la... Está en... Está en todos sitios. Pero es que en la matemática no lo puede evitar. Mira, en la matemática en literatura en filosofía en física en química si tú tienes un profesor o una profesora como se ha demostrado en muchas ocasiones yo recuerdo que tenía un profesor de literatura que estaba siempre con el Rubaiyac de Omar Escaillán. Digo, qué mojones. Bueno, pues estaba siempre con eso porque estaba abducido por esa tendencia y bueno, y trataba de influir en sus alumnos una ideología una ideología de tipo de izquierdas y entonces pues claro, había gente que le compraba el artículo y gente que no y lo mismo que había de todo lo contrario porque había uno por ejemplo de química que era ya que se era y vosotros tenéis un bicho como ese como portavoz exactamente pero y luego había gente normal que bueno, que impartía su asignatura, su disciplina y punto y eso pasaba cuando yo estudiaba o sea que hace ya algunos añitos y ahora pues vete a Cataluña y ya verás tú que es lo que hay pues aprovechará el que te está dando la tabla de multiplicar para decirte que España nos roba y no ahora pues vamos yo te lo puedo decir en primera persona pues yo vivía en Balagara tres años de hecho yo estuve en el 95 y yo me comí vamos de hecho yo tuve que ir al único colegio que había en Palma que por lo menos el 50% era en castellano y eso era ya un privilegio ala el coche Z todos los días en la puerta porque todos los días había una pincha de un alumno a otro o sea imagínate imagínate el centro todos los demás 100% en catalán y los institutos en catalán y la universidad por supuesto en catalán y te estoy hablando en el 95 o sea ahora tiene que ser la leche lo que pueda haber ahí pero lo que parece increíble que lo que comentaba antes de visto y a mucha razón es que Vox moviéndose dentro del ámbito de constitucional y de restos regentos jurídicos y que encima de todo pues nos tachen o nos achacan lo que nos están lo que nos están achacando es decir lo de la ley intera de violencia de género de todo es sobrado que esa ley es francamente inconstitucional es inconstitucional porque era el principio el artículo 14 de la Constitución de igualdad de hombre y mujer y eso de que los hijos no pertenecen a los hombres según el sentido de pertenencia si lo vamos a llevar ahora al siglo XVI pues tampoco es eso y tampoco vamos ahora a pensar que los hijos son como los esclavos ni muchísimo menos pero tú tienes un conjunto de derechos y atribuciones sobre tu hijo igual que responde de su acto mientras que son menores de edad bueno en fin cambiando de tema ¿te puedo hacer una adivinanza? a ver dime si te digo los enemigos de los colorados enseñan su patita en Almería ¿quién ha escrito eso en Facebook hoy? los enemigos de los enemigos de los colorados enseñan su patita en Almería pues no lo sé no lo sé es que tengo muchos candidatos tengo muchas opciones le falta decir los enemigos de la libertad sí, sí del gran José Antonio Martínez Soler hombre Hams sí, sí, sí efectivamente oye y ha reaparecido con eso siempre que hay alguna trifulca siempre aparece Hams pero hay que ser hay que ser simplón la última vez la penúltima que le recuerdo fue cuando cambiaron el 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 paseo de Almería que lo pusieron de granito y dijo que aquello era como la pirámide de Egipto uno desea uno desea pero hay que ser simplón para decir los enemigos de los colorados mire usted pero ¿de dónde saca eso? yo no soy no solo no soy en absoluto enemigo de los colorados soy muy partidario de los colorados no somos absolutistas todos ahora lo que quiero es que el pingurucho esté en otro sitio mire usted ¿le importa? no soy ni enemigo de los colorados ni amigo de Fernando VII ni nada por el estilo soy igual de amigo de los colorados que usted pero yo no quiero que el pingurucho esté ahí en fin y en todas las cosas no quiero que esté ahí déjalo porque ustedes quieren que esté ahí déjalo déjalo los arbolitos y el pingurucho que esto ya que si no ya nos perdemos por ahí déjalo déjalo estar bueno vamos a ver tenemos una y es que no se puede al mismo tiempo ser el de la coleta y vicepresidente del gobierno y claro es que ha intentado claro es que el coletas y vicepresidente del gobierno al mismo tiempo no es compatible pero lo ha ejercido lo ha ejercido Pablo Iglesias ha ejercido el coletas ha mezclado el coletas con vicepresidente del gobierno y se lo ha dicho a los sindicatos agrarios y ha tenido una reunión con uno de los sindicatos agrarios cuyo presidente es Pedro Barato que ha contado después de la reunión que han tenido lo que le ha dicho Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno ya digo con un argumentario del coletas vamos a escucharlo nosotros siempre dijimos que hay muchos problemas en el sector pero que tenía que tutelar esto alguien y que agricultura debería ser el ministerio que titular o que fuera el tutor de las reivindicaciones que hay creo que la presencia del secretario general va los tiros por ahí hemos estado analizando estábamos en el ministerio de trabajo pero el vicepresidente ha querido que le numeráramos un poco todo lo que pasa en el sector agrario ahí me quedo con unas frases como es el señor vicepresidente me quedo con unas frases suyas seguir apretando ha dicho textualmente lleváis razón bueno pues son frases que yo agradezco bien seguida apretando lleváis razón le dice el vicepresidente del gobierno ya digo con todo el respeto evidentemente una cosa es que salga del 14M de una revolución prácticamente bueno pues de 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 del anticasta del anticapitalismo del anticas y todo pues sale el coleta si dice una frase y tal y no sé qué pero luego tenemos la versión de la hora del actual señor vicepresidente del gobierno de España don Pablo Iglesias que no puede decir lo mismo que diría alcoletas bueno pues lo dice lo dice vamos a ver seguid apretando lleváis razón se lo dice al vicepresidente del gobierno que está allí en la reunión además que se apuntó a la reunión no le tocaba pero se apuntó a la reunión y seguid apretando para que lo solucione ¿quién? para que los problemas yo lo decía esta mañana que me decía Víctor y eso que es lo que es porque claro cuando tú vas al médico porque tiene una horquitis y el médico te sujeta el escroto con suavidad en ese momento no le puede decir apriete usted apriete no porque no no conviene no es normal se ve un tanto doloroso bueno pues aquí ocurre esto los agricultores tienen un problema problemas dolorosos y van al médico y le dice el médico venga seguid vosotros apretando seguid enfrentándoos a la acueria civil a los antidisturbios y tal pero bueno ¿qué mensaje es ese? es que la consigna sí no la consigna que andaba no diálogo mucho diálogo hay que vender diálogo somos diálogos antes tal pero mira si el diálogo está muy bien pero es que ya son problemas que llevan ya una pila de años en la mesa y aquí nadie 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 le pone el cascabel al gato o sea que dejen ya de diálogar y que solucionen y precisamente este este señor pues hombre el vicepresidente del gobierno que diga apretar tenéis razón si no es apretar tenéis razón si lo que tienes que decir es efectivamente tenéis razón y lo vamos a arreglar así 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 pero es que más la respuesta ante ese acerto es no no perdone si es que estamos apretando contra usted ¿cómo que sigamos apretando? si es que apretamos contra usted porque usted ahora que no hace cinco años en el 15me sino ahora es el responsable de que se solucionen estos problemas usted antes era de los nuestros porque le pedía al que tenía en su poder en su mano poder arreglar problemas le pedía que actuara pero es que ahora ese señor ya no está está usted usted es el que tiene que solucionar nuestros problemas estamos apretando estamos apretando contra usted ¿qué tiene usted que decir ante eso? el chico oposición no lo han cambiado yo creo que tiene un problema de roles es decir todavía no asimila que era el vicepresidente del gobierno de la nación y que la organización agraria lo que iban allí era como tú bien dices a pedirle soluciones entonces apretarlo contestarle seguir apretando volviendo a tu ejemplo eso viene en contra de tu interés que tú le digas al médico en esa posición siga apretando yo creo que cuanto menos un poco de bobo bueno pues esto es lo que dice Pablo Iglesias que hay que salir ya de la puerta del sol del 14M aquello ya pasó y ahora está en otro en otro periodo en otro en otro escenario en otra interpretación pues que interprete como señor vicepresidente del gobierno excelentísimo don Pablo Iglesias del gobierno de España y que no le de esas consignas y arengue a los agricultores a que se enfrenten a las fuerzas de la obrisa civil seguía apretando como con más manifestaciones colapsando el centro de Granada como ha ocurrido hoy con tractores en Pamplona en Don Benito en Elegido y mañana donde en Almería Capital volvemos a cortar la A7 por cierto la A7 que no nos toquen más sobre todo en la zona el tema es que a la madre lo de seguir apretando a la concurrencia que él quiso porque dejó en la puerta a varias a varias a varias agrupaciones agrarias que él dijo que no que no que eso que hoy no era el día que tal que igual pero si recibió a los que a los que a él le dio la gana en fin este hombre se ha debido pensar que los agricultores son tontos y a los agricultores es muy difícil engañarnos porque llevan muchísimo tiempo haciéndose a sí mismo construyendo en este caso en Almería el modelo Almería desarrollándose creciendo y este se ha pensado que va a decir vosotros seguir apretando y los agricultores mira que tío más majo además que es que la principal figura que está apretando en la cadena de distribución y demás es Hacienda si es que de lo que vale un kilo de tomate en la calle el 40% son impuestos si es que le han desgranado un montón de economistas es que a base de sumar los IVA de cada paso que da en la cadena al producto si es que el 40% del precio se lo lleva el gobierno hubiera impuesto y para la producción para generar el producto tienes desde los combustibles que tienen un nivel de impuesto combustibles mano de obra bueno la mano de obra las acciones sociales es que empieza a sumar y luego el IVA de todos los productos fitosanitarios abonos ahora hay rumrum de que quieren subir el IVA 23% espero que no se atrevan por su propio bien porque se puede liar ya puede ser el remate para un montón de autónomos y de negocios que no perdemos competitividad y sobre todo que tenemos más del 80% de la producción en productos hortofrutícolas va al extranjero va a la exportación yo puedo hablar de lo que me toca que es el ámbito digital la digitalización de la economía tú te vas ya a economías como Dinamarca como Alemania no es raro ver ya sueldos de 100.000 euros 150.000 euros al año no es raro aquí en España el que cobra 50.000 euros vamos es Dios poco más o menos es político normalmente pero son países que generan el suficiente valor añadido como para retribuir de esa manera pues claro las natalidades suben porque tienes para cubrir los gastos de crear una familia etc es que todo sube además han seguido invirtiendo ni más de estos últimos 10 años cosa que no ha hecho España y que va a seguir sin hacer otros muchos años o sea que el problema es gordo El modelo agrícola almeriense está siendo y ha sido ejemplo en el resto del mundo en cuanto a su evolución y a la situación que tiene actualmente lo que no es de recibo es que las exigencias que se le hacen a nuestro campo y luego la forma de abrir los brazos a productos de terceros países es decir esas son las primeras reivindicaciones que hace el sector es que aquí parece que este campo se ha levantado los últimos cuatro días cuando supone el 70% del producto interior de nuestra provincia es el que sustenta la balanza comercial andaluza como tú bien decía Andrés Felipe exportamos al resto de Europa y aquí parece que esto lo ha levantado si lo hablas del punto de vista de mano de obra pues los inmigrantes que han llegado hace cuatro días si lo hablas desde el punto de vista político parece que todos los políticos han sido los que han aportado los trabajadores de este campo los agricultores de este campo han sido los que han levantado este campo y los que han dado la cara por este campo y es lo que hay que tenerle en cuenta y es lo que hay que atender y eso es lo que están machacando con la subida de sueldo mínimo entre otras cosas y sobre todo se ha levantado con unidades familiares desde aquel instituto de colonización agraria pues eran familias eran familias y poquito a poco iban abriendo un poco el espectro eso podría ser perfectamente apología del franquismo es verdad ten cuidado ten cuidado porque he visto por ahí una pareja de la policía a ver si van a entrar aquí los geos por haber citado al instituto de colonización y probablemente hay entidades que le deben mucho a este campo de verdad por ejemplo en su origen como surgen las cajas de ahorro y la caja rural que si es verdad que aportaron mucho por este campo lógicamente con ánimo de lucro es verdad pero que muchos agricultores yo soy hijo de agricultor y todos empezaron sus infraestructuras y sus inversiones recurriendo a la caja entonces si es verdad que hay gente que hay que apuntarle tanto en ese sentido en fin bueno dentro de unos instantes vamos a ver cómo está el cañarrete esta mañana porque las cámaras de nuestra televisión han estado allí y han visto cómo está el cañarrete actualmente que están afianzando el acantilado todavía hay mucho trabajo por hacer pero el subdelegado del gobierno ha roto hablar o sea que por fin tenemos declaraciones del subdelegado Manolo de la Fuente así que enseguida hablaremos del cañarrete unos minutos y enseguida volvemos de la Fuente con la Fuente con la Fuente de la Fuente CC por Antarctica Films Argentina